Música ¡Ale! ¿Cómo hay que ir al grito? ¡Ale! Tarde de soltar la arena Hay gritos de ver el calí Torero en el redonde Tarde el solero Se van los banderilleros Se van los banderos Se van los banderos Se van los banderos Se van los banderos El peor en el verde Le gusta la tanda suerte Donde tiene miedo el toro Para montoneros Señores pues es la luz Perdónen pues se viva Se van los banderos 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 Y 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 se van los banderos ¡Gracias y rumba! ¡Cómenos valientes! ¡Torera de frente! ¡Gracias y rumba! ¡La mujer rica posó por la pinta! ¡Gracias y rumba! ¡Esta nombre viva y te canta valiente! ¡Gracias y rumba! ¡Vigente de Cali! ¡Rumera de frente! ¡Gracias y rumba! ¡Los hombres de Cali! ¡Cinco caballero! ¡Gracias y rumba! ¡Cómenos valientes! ¡Gracias y rumba! ¡Gracias y rumba! ¡Vigente de Cali! ¡Gracias y rumba! de Cali, Colombia en los timbales Iván Sierra Jr. Sincronización Andrea Oroz